Damas y caballeros, bienvenidos al vuelo 3-2-3. Le habla su capitán y tengo información acerca de nuestro vuelo. El día de hoy le estaremos dando un tour por Santa Rita, Badiraguato, México. Si eres un cliente nuevo de Platano Airlines, recuerda suscribirte a nuestro canal y dejarnos tu like. También déjanos saber qué lugar quieres que visitemos en el próximo video. Como siempre, muchas gracias por elegir Platano Airlines. Disfruten el vuelo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!